Muy buenas noches, les saluda Mariela Albarco. Hoy, miércoles 2 de abril de 2014, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno positivo. Es así que el índice general de la bolsa local ascendió en 0.01%, cerrando con 14.298,84 puntos. Asimismo, el índice selectivo cerró con una ganancia de 0.43% para cerrar con 20.809,13 puntos. Por su parte, el índice nacional de capitalización, el Inca, subió en 0.12%, cerrando con 81,46 puntos. Y finalmente, el índice de buen gobierno corporativo cerró con un avance de 0.21% para culminar con 133,86 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores salsas, seguidas por las que sufrieron de un mayor descenso. Durante la jornada del día de hoy, se negoció un total de 10.20 millones de dólares en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión la de Credit Corp, con un total de 1.42 millones de dólares. La semana pasada representó un buen desempeño para el mercado colombiano y chileno, mientras que el mercado peruano continuó con su caída a la baja. Al finalizar la semana del 24 al 28 de marzo, el Colcap registró una ganancia de 4.09%, mientras que el Ipsa registró un alza de 3.48%. Por otro lado, el IG BBL sufrió un nuevo revés al registrar una caída de 0.93%. En Chile, la empresa Intel cumplirá con el límite establecido y comenzará a ofrecer su servicio 4G. Si bien esto era lo esperado, es positivo, ya que el regulador habría impuesto una multa en caso contrario. Por otro lado, JAPAC Oil termina 2013 reportando una pérdida de 134 millones de dólares. Aún así, los resultados mejoraron respecto a 2012, con una reducción en la pérdida neta de 31%. La compañía atribuye estas cifras negativas a la debilidad del dólar. En Colombia, el Consejo de Estado pone un alto en proceso a la venta de Isagen. El Consejo ordenó la suspensión temporal del proceso, a través del cual el Gobierno está tratando de vender su participación controladora en Isagen. La decisión se tomó como una medida de precaución para dar al Consejo el tiempo necesario para evaluar adecuadamente los motivos de una nueva demanda presentada contra el decreto que permitiría la operación. Finalmente, en Perú, el 28 de marzo, Proinversión entregó la concesión de la Línea 2 del Metro de Lima al Consorcio Nuevo Metro de Lima, integrado por las empresas peruanas COSAPI, las españolas ACS y CCC, y las italianas Impreguilo y Ansaldo Obrera, quienes pidieron al Estado peruano un cofinanciamiento de 3.965 millones de dólares y 108.088 millones de dólares de retribución por operación y mantenimiento de la infraestructura. Eso es todo por el día de hoy. Agradecemos a Predicol Capital, Sociedad de Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener una mayor información, te encuentran en la página de la Bolsa de Blogs de Lima, www.bvl.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos esperamos el día de mañana. Muchas gracias.